Mi eterno agradecimiento a todos ustedes para que esta reunión que tuvimos acá haya sido realmente algo que nos dio un gran compromiso, un gran compromiso. Y el compromiso que habla nuestro conductor. ¿Quién iba a pensar que nosotros humildemente íbamos a llegar a 500.000 votos? Ni el más por ahí generoso, ni el más ilusionado. Pero nos generó un gran compromiso, nos generó algo que hace falta en toda la República. ¿Sabe lo que tenemos hoy nosotros? Tenemos honestidad política y autoridad moral. El gobierno de la relación hoy al ir con boleta corta tiene honestidad política porque sabe que nos votó mucha gente que no está en la grieta, que no está en la polarización, que no está en las divisiones, que no está en las luchas por puestos de trabajo, por acomodo, por partidismo. Hoy la gente nos votó el 2 de junio porque cree en el misionerismo y hoy el misionerismo es ejemplo del país. Hablábamos de lo prolija que es Misiones. Es la número 23 provincia más desendedora del país. La única provincia más desendeudada del país es La Pampa. Después venimos nosotros. Es la provincia, como decía, una de las cuatro provincias que paga el sueldo siempre entre uno. Mañana, gente, la provincia cobra el sueldo. Acá, acá en Misiones. Y eso es un ejemplo. Es un ejemplo en el país sin emitir deuda con lo nuestro. Y si tenemos que luchar lo nuestro, lo nuestro está. Diego Sartori, Ivonne Aquino, Néstor Pitana, Chela Angele, Facundo Oledano, Javier Varello y Berín Adamel son los que van a luchar por nosotros. Y eso va a ser así. Porque cualquier otro diputado que ustedes elijan va a tener un mandato nacional. Y acá el único mandato que tienen es el compromiso que asumimos el 2 de junio con el pueblo misionero. Por eso nosotros tenemos que ser convincentes. Porque yo sé que es algo difícil de convencer a mi abuela, a mi tía, a, no sé, a doña Pocha. ¿Cómo es boleta corta? Sí, tía Pocha. Es boleta corta porque nosotros somos honestos políticamente con el pueblo misionero. Entonces vamos a defender con nuestros 4 diputados titulares, candidatos a defender. Y también les digo que a partir del 10 de diciembre, uno de los teléfonos más numerosos, de más llamada va a tener, va a ser el de Daniel Lipieto. Porque nosotros lo vamos a consultar con él por cada movimiento, por cada necesidad de trabajo, por cada necesidad de cualquier misionero. Daniel, dan una mano con esta gente para que nosotros tengamos un verdadero convertidismo en nuestra provincia. Así que Daniel, prepara el oído, prepara el oído porque te vamos a llamar con Oscar. Porque ese es el camino. El camino es lo que más vemos nosotros en esta recorrida antes del 2 de junio. Lo que yo siempre decía, sentíamos dos cosas cuando bajábamos de hablar. Sentíamos afecto, afecto de la gente. Y esto tiene mucho que ver con nuestro actual gobernador, Hugo Mario Pazalacua, que es inmensamente querido por todo el pueblo misionero. ¿Qué les voy a decir a ustedes sobre la importancia de pensar en el trasfondo de verdad de las políticas públicas? Ustedes más que nadie, en todo el entramado social de la provincia de Misiones, todos los días, todos los días, demuestran que hay alternativas para generar recursos, para vivir mejor, para vivir con una mejor calidad de vida, sin necesidad de competir, sino buscando siempre el cooperar. ¿Qué les vamos a decir nosotros a ustedes? Son ustedes los que nos enseñan a nosotros estos paradigmas que realmente nos sacuden porque cada vez vemos con más fuerza, lamentablemente, otros modelos, otros modelos sociales, otros modelos económicos que generan eso que acá en Misiones nosotros nunca vamos a aceptar, que es la grieta que nos divide, que nos separa. Ustedes son el modelo, ustedes son el modelo de cooperar, trabajar juntos, los intereses comunes, el bien común, el bienestar común y, ¿por qué no?, una economía mucho más social que otro modelo. Gracias por el esfuerzo que hacen todos los días para sostener no solo el trabajo de ustedes, sino para sostener el modelo de vida, que es un modelo de vida que debe servirnos a todos los misioneros y nos ayuda, sin lugar a dudas, a salir adelante, sobre todo en los momentos difíciles. Yo me emociono mucho cuando veo este público y le voy a pedir que por favor se pongan de pie las mujeres, de pie las mujeres, por favor. Vamos mujeres, vamos mujeres, ustedes son el motor, ustedes son el combustible, dijo nuestro gobernador, somos las mujeres a la par de los hombres, al lado del hombre, trabajando juntos, eso es el misionerismo, eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, ustedes son nuestro ejemplo, son nuestra motivación, queridas mujeres. Gracias, gracias por apostar siempre, no solo a estar mejor cada una de ustedes, sino lo más importante, a trabajar para que esté mejor toda la familia, para que los hijos se eduquen bien, para que todos tengamos trabajo, para que el barrio esté bien, para que la comunidad esté bien. Siempre la mujer está presente, ayuda, colabora, saca de donde puede, lo que no tiene lo pone siempre a disposición del que está al lado y del que más necesita. Gracias mujeres por darnos ese ejemplo. Nosotros, Diego, Néstor, Chela, Javi, Facu, Benilda, nosotros humildemente queremos ser la voz y la representación de ustedes en ese gran Congreso Nacional, porque estamos convencidos de que esta es la voz que así como nos está ayudando a los misioneros a salir adelante en los momentos difíciles, así también va a ayudar a la Argentina de una vez por todas a ponerse de pie. Eso es lo que venimos a pedirle con absoluta sencillez y humildad. No solo que nos acompañen con el voto de cada uno de ustedes, sino también que militen por ese voto, que salgan a convencer a sus vecinos, que salgan a convencer a sus familiares. ¿Por qué? Porque ellos tienen en ustedes el claro ejemplo del modelo de sociedad que queremos. Realmente es muy lindo seguir compartiendo estos momentos con todos ustedes. Yo creo que hay mucho para agradecer y realmente el trabajo que han hecho hasta el 2 de junio, fue muy, muy importante para tener un resultado más importante todavía, que es llegar a un 73, 74% de apoyo de toda la población de Misiones hacia un gobierno renovador, misionerista. Creo que es muy importante seguir trabajando para poder tener los cuatro diputados nacionales como quiere nuestro conductor y como quiere nuestro pueblo misionero. Más allá del corazoncito que tenemos nosotros en cada sector nacional, creo que hoy lo único que tenemos que hacer es militar por estos cuatro candidatos a diputados nacionales titulares y por los cuatro titulares, diputados nacionales, suplentes también, en los cuales tenemos que poner mucho énfasis todo lo que se hizo en la provincia, lo que se pretende hacer y lo que podemos lograr si tenemos esos cuatro diputados. Yo creo que eso tiene que ser nuestro objetivo. No tenemos que desviarnos de ese objetivo porque se pierde la esencia de la línea que nos baja nuestro conductor, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira. Así que apostamos al acompañamiento permanente para tener esos cuatro diputados nacionales, misioneristas, renovadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!